Sobre el dictamen que ahora se discute, quiero decirle al pueblo salvadoreño y a todos los presentes lo siguiente. Reformas para no cambiar nada. A los diputados de nuevas ideas y a sus aliados, las pequeñas reformas que ahora ustedes traen al Pleno, no pierden la parte cosmética, incluso de decretos que se convirtieron en leyes que anteriormente se aprobaron, como por ejemplo el tema de las tarjetas de créditos. Los intereses se mantienen y en algunos casos han aumentado. Por lo tanto, consideramos que estas reformas son un chiste. No ha cambiado el fondo del problema. Los intereses se mantienen tal cual ha venido funcionando el sistema financiero. Pueblo salvadoreño, creemos como partido que las reformas que ahora se están planteando son ineficientes. No vemos por ningún lado la justicia financiera de la que aquí hacen mención, ni mucho menos la justicia social. Con ciencias reformas, lo único que dejan a la vista es engordar la agenda política electorera que sostienen. Y con ello no hay forma de sancionar los abusos históricos del sistema financiero. Es decir, no toca en esencia el problema. Estas reformas no tocan la esencia del problema. Que tiene que ver, como por ejemplo, la metodología que usan para determinar la tasa máxima, por ejemplo. El tema de la usura, pueblo salvadoreño, diputados, estará siempre determinado por los esquemas neoliberales manejados por la banca privada, quien es la que determina y somete al Estado.